Hay una organización que se llama No Más Derroches, que presentó quién sabe cuántos amparos para parar obras públicas que se ha propuesto la 4T. ¿Cuál es la actitud de la Suprema Corte de Justicia frente a esta esperanza de la derecha de que la Suprema Corte de Justicia sea el bastión para detener a la 4T? Hay cierta parte de la oposición y de la comentocracia también que perdieron en las urnas y pretenden que el Poder Judicial, en particular la Corte, sea una oposición al gobierno. En ningún país desarrollado los jueces son oposición del gobierno, porque sería obstaculizar permanentemente la actividad de un gobierno que fue electo popularmente. Me parece que los jueces tenemos que ser muy vigorosos y muy enérgicos en la defensa de la Constitución y los derechos, pero también muy cuidadosos y muy prudentes de entender que la arena político-partidista no nos toca. Ahí la población, la gente es la que decide en las urnas y ahí es donde se deben dirimir por los programas de gobierno que la población quiere. Y así como hay que saber ganar, pues hay que saber perder.